Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, bálsamo, vida. Renuevas mi corazón, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuevas mi corazón, Señor. Renuevas mi corazón con fuego para vivir. La historia se repite y el amor vuelve hacia mí una vez más. La historia se repite y el amor vuelve hacia mí una vez más. Dios, lléname de tu poder. Dios, lléname de tu poder. Renuevas mi corazón, Señor. Renuevas mi corazón con fuego para vivir. La historia se repite y el amor vuelve hacia mí una vez más. La historia se repite y el amor vuelve hacia mí una vez más. Dios, lléname de tu poder. 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 El amor de Dios es verdadero y eterno. No es como el amor más pasajero El amor de Dios es verdadero y eterno No es como el amor más pasajero De tal manera adiós a este mundo Para entregarnos a su hijo Jesucristo De tal manera adiós a este mundo Para entregarnos a su hijo Jesucristo Para darnos vida eterna Y así poder llegar a salvación eterna Para darnos vida eterna Y así poder llegar a salvación eterna Y bendecimos la vida De nuestro pastor Fernando Torrico Junto a Bálsamo Vida Despierta Es un nuevo día Jesús llama a tu puerta Abre tu corazón Hermano Dame tu mano Unidos en Cristo Vamos a caminar Seguirte a ti Mi salvador Tú eres el alfarero Yo soy barro en tus manos La luz de mi camino Creador de cielo y tierra No es lo que te alaga Charalgo y danza Somos para Cristo tripá Que son mis tra Que son mis traves Un momento en mi camino Todo en mi camino De tu corazón Es un nuevo día, es un llamo a tu puerta, abre tu corazón Hermano, dame tu mano, unidos en Cristo, vamos a caminar Seguirte a ti, mi salvador, tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos La luz de mi camino, creador de cielo y tierra Pueblo que te alaba, charango y danza, somos para Cristo Pueblo que te alaba, charango y danza, somos para Cristo Pueblo que te alaba, charango y danza Pueblo que te alaba, charango y danza Desde Bolivia, desde los Andes, lindas montañas, cumbres nevadas Es la tierra de donde yo vengo a cantar Desde Bolivia, desde los Andes, lindas montañas, cumbres nevadas Es la tierra de donde yo vengo a cantar El altiplano, el altiplano, el hermoso baño, junto al oriente brilla el sol ¡Ay, qué hermoso es cantante señor! El altiplano, el altiplano, el hermoso baño, junto al oriente brilla el sol ¡Ay, qué hermoso es cantante señor! ¡Ay, qué hermoso es cantante señor! ¡Ay, qué hermoso es cantante señor! Y ahora, desde el Ministerio Revelación Bolivia, nuestro hermano Ramiro Valero, junto a Bálsamo Vida Iremos todos con alegría a la presencia del Salvador En tiempos tristes, tiempos gozosos, iremos juntos con fe y amor Cristo, amor eterno, santo y benigno, Dios de perdón Siempre amas a todos y les ofreces su salvación Hermano mío, nunca te alejes del buen camino del Redentor Y protegidos juntos iremos, hasta que estemos con el Señor Cristo, amor eterno, santo y benigno, Dios de perdón Siempre amas a todos y les ofreces su salvación Cristo, amor eterno, santo y benigno, Dios de perdón Siempre amas a todos y les ofreces su salvación Dios de perdón Es un nuevo día, Jesús de alma a tu puerta Abre tu corazón Hermano, dame tu mano Unidos en Cristo, vamos a caminar Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón